a todos ustedes el tiempo de espera. Voy a dar inicio para presentar de izquierda a derecha, viéndolos de frente desde la pantalla, para presentar este gran carnaval sinfónico en concierto familiar infantil. Tenemos aquí presente con la Orquesta Sinfónica de Minería, quienes van a presentar y nos van a hablar de las fechas próximas de estos streamings del 30 de abril al 2 de mayo. Los boletos saben perfectamente que están a la venta a través del sistema de e-ticket.mx y estarán participando en esta ocasión Ana Gabriela Fernández, quien es solista del carnaval de los animales y pianista. Hola, ¿cómo estás? Ana, ¿me escuchas ahí? Sí, todo muy bien, muchas gracias. Perfecto. A su izquierda a derecha mía se encuentra Shari Mason, que es conciertino y solista de violín del concierto doble de Bach. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Hola, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Y a su derecha se encuentra Carlos Miguel Prieto, quien es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, narrador y solista de violín del concierto doble de Bach. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. Excelente. Y por último tenemos a Edith Ruiz, quien es la solista del carnaval de los animales y también pianista. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Excelente. Pues quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y si pudieran hablarnos un poquitito de lo que va a ser estas presentaciones del 30 de abril al 2 de mayo. Bueno, tenemos un programa que realmente no puede fallar porque son tres obras maestras. Son tres obras que, si bien dos de ellas son tradicionalmente tocadas en conciertos didácticos o conciertos infantiles o familiares, como lo quieran llamar, no dejan de ser obras maestras aptas para realmente para todo el mundo. A mí siempre me ha llamado la atención que al poner el carnaval de los animales o Prokofiev, Pedro y el Lobo en conciertos dirigidos a niños, se pueda llegar a omitir a los adultos. Y creo que son obras que pueden, que funcionan de maravilla en cualquier programa. Con esto lo que digo es que este programa es absolutamente para toda la familia y que además le estamos agregando una obra que quizá no aparece tanto en los programas familiares, que es el doble concierto de Bach para dos violines, donde Shari toca el primer violín y yo el segundo violín solista. Y creo que es una, un complemento bonito y quizá poco usual, pero es un programa redondo. Sobre todo, no nos hemos visto durante un tiempo y regresar a hacer esta música genial nos hace revalorarla. Yo estoy ilusionadísimo de estos conciertos, ilusionadísimo del potencial que tenemos de llegar a un público enorme, llegar a sus casas y comunicarles tantísimo que tiene esta música. excelente, te agradezco mucho. Si les parece bien, ¿alguien más que desee comentar algo antes de iniciar esta ronda de preguntas y respuestas con los medios de comunicación? Perfecto, entonces vamos primero con la siguiente pregunta, a ver quién de ustedes me puede ayudar a contestarla. La realiza Héctor Carrillo de Telefórmula para el maestro Carlos Miguel Prieto. Dice la primera pregunta, Carlos Miguel, querido, ¿cuál sería tu consejo para que los papás y los maestros acerquen a los más pequeños a la música? Bueno, primero saludar a Héctor, como me gustaría que estuvieras aquí, porque siempre estás y además eres una fantástica persona, gran periodista y siempre comunicas muy bien todas las cosas que hacemos en la música clásica. Mi sugerencia, realmente aquí tengo a tres personas que tienen muchas sugerencias que me gustaría que dieran, pero la mía sería no tenerle miedo a esto y no llamarlo esto música clásica de culto o de concierto, sino quitarle todas las, todo el miedo, todo y agregarle el disfrute. O sea, a quien no le guste Bach o quien no le guste Sansón o Prokofiev, es que no está escuchando, porque esto gusta a quien conoce y a quien no conoce por igual. Entonces que le quitemos el temor y sobre todo para los que tienen niños, que yo creo que el mejor regalo que le pueden dar a un niño es la oportunidad de tocar un instrumento, que es el, no sé, un niño seguramente va a preferir un PlayStation a un fagot, pero pues el PlayStation después de un año el niño se va a ver olvidado y el fagot es algo que le puede cambiar la vida y que le va a cambiar la vida. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de personas exitosísimas, quien en algún momento sus padres o las circunstancias de la vida les dio un instrumento y pues a eso se dedican y con eso han hecho una carrera brillante. Entonces que tomen el ejemplo de personas que admiran y que están en esto. O sea, realmente todos los que nos dedicamos a la música clásica es porque la amamos. No es un trabajo en donde sienta uno que, uy, yo no me levanto pensando qué lata voy a hacer un ensayo. La realidad es que estoy ilusionadísimo de hacer el ensayo y eso en la vida es un motivante muchas veces mucho mayor que otros. Entonces que vean la música como una estrategia para buscar felicidad, buscar profundidad, buscar mejorar. Hay muchas cosas que tiene la música clásica que son exactamente el mensaje que yo como padre me gustaría darle o me gusta darle a mis hijos. Uno de ellos es la disciplina, otro de ellos es buscar la belleza, buscar la perfección y finalmente el trabajo en equipo. Lo que hacemos aquí en el escenario es trabajar en equipo, es escucharnos unos a otros y hacer música unos con otros. Eso ya para el niño son lecciones poderosísimas para toda su vida. Entonces hay que quitarle a veces la formalidad, hay que quitarle el miedo y darle al niño lo que en inglés se dice to play o en francés rué, que es jugar con el instrumento. No es tocar el instrumento, es jugar con el instrumento. En el momento que un niño o niña empieza a sentir que la trompeta empieza a sonar o el oboe empieza a sonar y que sus amigos la admiran y que sus amigos bailan con lo que toca o lloran o ríen, en ese momento el niño tiene una mina de oro. dentro de sí mismo. Y ese desarrollo es de veras invaluable. Excelente. Y qué mejor que darle una pequeña probadita a todo nuestro público con estas presentaciones que se van a hacer a través de la página de iticket.mx donde van a poder encontrar este gran evento que va a estar del 30 de abril al 2 de mayo. Recordemos que esas fechas son muy importantes para que todos nuestros amigos de los medios de comunicación puedan hacerles llegar esa información a todo su público. La siguiente pregunta, a ver quién me gusta ayudar. ¿Qué diferente, cuál será lo diferente que tendrá este concierto con la Sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional? Yo creo que lo diferente es que llevamos un año de no vernos y eso se va a transmitir, la gente lo va a poder sentir, la emoción que tenemos, que vamos a tener estando en el escenario una vez más, haciendo música juntos, de forma presencial. La música se siente, la energía que sentimos cuando tocamos juntos, la van a poder sentir ustedes. Y después de un año de no haber podido hacer esto, va a ser un concierto increíblemente especial. Que vamos, lo puedo decir de mi parte, que voy a recordar toda mi vida. Perfecto, nos pudieran hablar, por favor, de aquí la siguiente pregunta, la realiza Beto Bermúdez de Radio Pop de la Ciudad de Puebla. Dice, ¿cómo nace este show? Y nos pudieran platicar, ¿qué duración tendrá? Muchas gracias. Bueno, lo respondo yo porque, pues, ¿cómo nace? Nació por una invitación del auditorio. Ya hemos hecho muchos proyectos fabulosos aquí en el auditorio y, pues, a mí me llegó la invitación a través del auditorio y a través de la Sinfónica de Minería de hacer un programa para toda la familia y sobre todo pensando en los niños. Y entonces, inmediatamente se me ocurrió, pues, dos obras que conocemos muy bien y que no, como repito, como dije antes, no tienen, no tienen pierde. El Prokofio, Pedro y el Lobo es una pieza que, si la ha oído uno 25 veces, gusta. Si la ha oído uno 100 veces, gusta. Si la oído una por primera vez, gusta. El carnaval de los animales es una cosa fabulosa y es una portento de imaginación y de orquestación y, pues, el doble de baja, ¿qué se puede decir de baja? Yo diría que la duración total es más o menos una hora. Una hora larguita, una hora y diez. Y quizá lo que vale la pena es que nos digan las dos solistas del carnaval, porque tienen un largo historial con la orquesta de minería tocando esta pieza. Entonces, a mí no se me ocurrió el carnaval como diciendo, voy a inventar el hilo negro o no. El carnaval es una pieza que esta orquesta ha tocado bastantes veces y que ha tocado con mucho éxito. Entonces, no sé si tú puedes contarnos. Sí, claro. Bueno, el carnaval lo hemos hecho varias veces, como dice el maestro Carlos Miguel, aquí en el auditorio, de hecho, para estos conciertos familiares. Y, bueno, ahora tendremos el privilegio de estar en sus casas. Y creo que eso es una gran oportunidad, en parte, un poco complementando lo que decía Carlos Miguel, de cómo acercar a los niños a la música, pues, así, acercándolos, ¿no? En la cotidianidad. Entonces, poder aprovechar este concierto para escucharlo ahí en casa, pues, yo creo que es una oportunidad increíble. El carnaval es una obra que a mí me gusta mucho en particular porque, aunque uno es solista, es solista en equipo. Y a mí me encanta hacer música en equipo, es una de mis pasiones. Y en este caso, no solo hago equipo con la orquesta, sino también con, en este caso, Ana Gabriela. Y entre las dos, hacemos como un gran solista, que es estos dos pianos siendo casi un solo piano, ¿no? Y la otra cosa por la que a mí me encanta tocar esta pieza con la orquesta de minería, es porque yo normalmente estoy hasta atrás, sentada hasta atrás en la orquesta, porque soy la pianista de la orquesta. Y de repente, ahora tengo el privilegio de estar hasta enfrente. Pero la alegría es saber que estoy tocando con mis colegas. Y como bien dijo Shari, la emoción de este concierto va a ser única. Yo en particular, les puedo decir, tengo un año, de verdad, de no tocar con nadie más. Y esta va a ser como el primer paso de regreso a la nueva vida. Y eso me emociona mucho. Y poderlo hacer con una obra en la que todo es compartido. Compartir con la orquesta y compartir la parte solista. Y compartir con ustedes, que nos van a dar el privilegio de estar en sus casas. Yo creo que eso es, como bien dijeron, un concierto único que nunca vamos a olvidar. Perfecto. La siguiente pregunta la realiza Janet Mérida del Universal. Dice, para las mujeres del panel, ¿cómo fue su enamoramiento con la música clásica? Bueno, yo tuve la enorme suerte de nacer en una familia llena de músicos. Mi mamá es musicóloga y mi papá es ingeniero de sonido. Mi mamá, además, es profesora de historia de la música contemporánea en Cuba. Yo soy originaria de Cuba. Entonces, tuve la posibilidad, desde que tenía 3, 4 años, de escuchar mucha música contemporánea. Que los niños, usualmente, no asimilan bien en sus oídos. Por ejemplo, Alvan Berg, o Igor Stravinsky, o Georgie Ligari. Entonces, de ahí nació mi amor por la música contemporánea. Y luego, daba la casualidad de que, bueno, mi mamá tenía un casete pequeño de Marta Argerich, que es una de las grandes pianistas del siglo XX, tocando. Y yo lo escuchaba mucho. Y de ahí nació mi amor por querer ser pianista. Por transmitir esa fuerza con la que ella me enamoró cuando yo escuchaba esos casetes. Y querer ser, digamos, una mujer que tenga mucho que decir a través de la música, ¿no? Bueno, ese fue mi caso. Luego ya comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte, en La Habana. Y pues ya comencé mi carrera en este arduo mundo. Y muy bello mundo también. Y pues los pasos me trajeron aquí a México. Con lo cual me siento muy feliz. Porque he podido conocer a grandes colegas. He podido compartir con grandes compositores contemporáneos. Y darle voz a esas composiciones que aquí en México y en otras partes del mundo como tal. Entonces, yo me siento muy feliz. Creo que este concierto va a ser único. Como decía la maestra D. Ruiz y el maestro Carlos Miguel y la maestra Sherry. Y yo creo que es muy importante. No solamente la energía con la que vamos a tocar. Sino también el hecho de transmitir esa espiritualidad. Y esa belleza con la cual nos relacionamos con la música y con las artes en general. Y de la cual casi no se habla, ¿no? Entonces, bueno, nada. Solo eso. Muy bien. ¿Nos pudieron platicar? Ah, dime, dime. No, no. Bueno, si vamos a decir cómo nos enamoramos de la música. Yo me enamoré desde pequeña. Y tuve la suerte de tener padres que no tenían prejuicios acerca de la música clásica. Y creo que eso también es muy importante. Porque los prejuicios de los adultos somos nosotros quienes enseñamos a los niños. O les transmitimos que la música clásica es difícil. Y no es así. Yo tuve la grandísima fortuna de tener gente que me enseñó lo bello que es la música. Que era un parque de diversiones. Mi parque de diversiones era la escuela de música. Era tocar el violín. Y yo me enamoré del violín a los tres años. ¿Por qué? Por esto. Porque la gente que estaba a mi alrededor me enseñó lo bello que era la música. Eso me parece muy importante. Complementar un poquito lo que dijo Carlos Miguel y lo que dijo Edith. Yo estoy aquí el día de hoy porque me enseñaron a amar la música desde chiquita. Porque me enseñaron lo bello que es. Y también me enseñaron a que la música te da herramientas de vida. No es para... No necesariamente... Te tienes que convertir en músico profesional. Te da herramientas como ser humano. Aprendes a trabajar en equipo. Aprendes a ser apoyo de otros. Aprendes a tenerte paciencia. Aprendes a ser más amable. Tanto con la gente que te rodea como con uno mismo. Creo que esas cosas son importantísimas. Y todo eso se reduce al amor a la música. Bueno, en mi caso es una historia similar. Yo también empecé desde muy pequeña. Mis padres me ponían música a todas horas. Mientras comíamos, mientras íbamos en el auto. Así, ¿no? Como de todo el tiempo. Y yo empecé a estudiar el piano a los cuatro años. Mi mamá dice, porque yo no me acuerdo, que yo le insistía. Que yo quería tocar el piano. Y yo quería tocar el piano. Y yo quería tocar el piano. Entonces finalmente dijeron, bueno, va, ¿no? El piano. Bueno, y como bien dice Shari, tuve el privilegio de tener padres que no tuvieron ningún prejuicio con respecto a la música clásica. Se esforzaron, invirtieron. Porque el piano, pues, cuesta. Me compraron mi piano. Me buscaron mis clases. Y desde entonces estoy tocando. Pero primero me enamoré de la música en la cotidianeidad. En todos los días, en la música que escuchábamos en casa. Mis padres siempre les gustó mucho la música. Mi mamá tocó un poquito el piano. Mi papá le gustó mucho cantar. Entonces era parte como de todos los días. Y pues, como bien dice Shari, estoy aquí hoy. Porque desde entonces, pues, me enamoré de la música. Pues, les agradezco a cada uno de ustedes, Ana, Shari, Carlos y Edith. Les agradecemos mucho su participación en esta rueda de prensa. Me gustaría cerrar, si me pueden ayudar, con un saludo para invitar a todos los medios de comunicación a que los vean este próximo, del 30 de abril al 2 de mayo, por favor, si los pueden invitar. Y que ese saludo se suba a través de las plataformas digitales. Ya lo saben, a través de eticket.mx pueden adquirir sus boletos. Si me ayudan, por favor, con el saludo. Y con eso cerramos la rueda. Bueno, puesto que yo soy narrador de dos de las tres obras, porque la otra no necesita narrador. Y además no se puede narrar y tocar el violín al mismo tiempo. Pues, entonces voy a ser el portavoz de esta invitación. Pero además con muchísima emoción. Aquí ya se dijo, y muy justamente, que llevamos un año sin poder hacer lo que adoramos. Eso tiene una dificultad indecible, no necesito decirlo. Hay muchísima gente que ha sufrido cosas similares. Pero pues los músicos estamos diseñados para hacer música. Y para disfrutar de hacer música y para juntarnos a hacer música para ustedes, para el público. Y entonces, imagínense ustedes que esta es nuestra primera oportunidad. Las ganas que tenemos. Y las ganas con las que tocaremos para ustedes va a ser indecible. Entonces, no se lo pierdan. Porque ahí estamos poniendo todo nuestro espíritu, todo nuestro alma. Y un año entero de ganas, ¿no? Entonces, eso sí, normalmente no es así. Y yo creo que puedo hablar en nombre de todos los músicos. Que de aquí en adelante no vamos a dar por hecho nada. Y vamos a disfrutar cada acorde, cada nota. Como si fuera la última o única vez. Entonces, esta vez van a tener una interpretación de tres obras que creo yo que va a ser absolutamente memorable por muchísimas razones. Además de eso, la calidad de los músicos en el escenario es verdaderamente insuperable. La calidad de la música y el escenario. Creo que sin decir nada que no debo, van a haber cosas en el auditorio que no se imaginaban ver. Porque hay cosas nuevas. No sé si estoy cometiendo un error. No es un error porque no lo digo. Pero ese es un incentivo más para que lo vean. Que va a ser muy bonito auditivamente, emocionalmente y visualmente. Entonces, no se lo pierdan y sobre todo, incluyan, ese es como mi sueño, incluyan a toda la familia en este evento. Si tienen una pantalla chica, una pantalla grande, una pantalla media, incluyan a sus abuelitos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta a sus primas, primos, todo el mundo que venga a verlo. Porque realmente esa es la idea. Es la idea para toda la familia. También debo de decir que todos los que vamos a participar en este concierto soñamos con la posibilidad de repetirlo con ustedes en el escenario. Entonces, que lo vean esto como una primera vez y que conforme las circunstancias nos lo van permitiendo, vamos a ir teniéndolos a ustedes como público. Porque realmente así es como vamos a imaginarlos a todos ustedes aquí adentro. Excelente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.